A ver, señores, ¿de qué manera van a entender la oposición y a la gente que le han mentido que la reforma electoral realmente es para apoyar a México, realmente es para quitar esos excesos que durante tantos años han estado lacerando la economía de nuestro país en un instituto en donde que es, por cierto, autónomo y que así seguirá siendo? Sabemos perfectamente que sus dirigentes, el consejero presidente y sus allegados han hecho mal uso precisamente de los recursos de este instituto. El mismo presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, dijo esto con muchísima razón. Escuchen nada más. Sí, de los que están, sobre todo, es una vergüenza. El que está actualmente, solo por su racismo, no debería estar ahí. Lo dice el presidente, si no se escuchó muy bien que digamos, el audio estaba un poco bajito, solamente por su racismo no debería estar ahí. ¿A qué se refiere? Obviamente estamos hablando, nada más y nada menos, que de Lorenzo Córdoba Vianelo, que es el consejero presidente, que ya se va, ya tiene los días contados, pero que sigue haciendo de las suyas y que sigue viviendo como un virrey, un mirrey o como se quiera llamarlo. Bienvenidos a eso, que ruedo político. Quédense porque el video de hoy le interesa, tiene que ver obviamente con esta reforma que se pretende dar pues hacia adelante de toda la oposición que ha mentido y que ha desvirtuado esta propuesta y la marcha del mismo presidente, en donde no se comparará, y usted lo va a ver, a lo que intentó hacer la oposición hace algunos días. Bienvenido, saludo político. Nuestra comunidad, gracias, somos más de 50 mil y seguimos creciendo. Dele clic a la campanita para que estemos de cierta manera llegándole a más personas. Comparta, ayúdenos compartiendo y por supuesto diciéndole a la gente que tenemos esta información en donde podemos analizar temas que son realmente importantes. Le platico a usted que mucha gente piensa que este hombre, el consejero presidente, que ya para el 2023 se estará retirando precisamente del cargo que estuvo fungiéndolo durante nueve años, pues tenía y quiere terminar todavía con esos excesos, chofer, celulares pagados, viático, asesores, lujos. ¿Qué más tenían de este hombre? Chefs, quieren un bono de retiro importante. No, no, importante no, millonario. ¿Qué más que hemos recabado información o de lo que se han sacado? Déjenme recuerdo los seguros médicos. Bueno, el de la desfachatez de un seguro médico hasta el 2025 con una cantidad millonaria cuando él deja el cargo en el 2023 es cuando dices no puede ser posible que esto siga sucediendo y es por eso que se pretende que se termine esa situación con esta reforma. Le voy a dar lectura rápidamente a esto que dice lo siguiente. El despilfarro de recursos que ha hecho el INE a cargo de Lorenzo Córdoba está a la orden del día y es realmente escandaloso. No hay día en que los medios de comunicación no hagan una revisión puntual del destino del presupuesto que hace el organismo encontrando casi siempre derroches que no se justifican. Ese portal de Polebon dice, revisamos una consulta a la nómina que se encuentra exclusivamente en la oficina de Lorenzo. El titular del organismo tiene a su disposición todo un séquito de trabajadores que le cuestan al organismo poco más de 3 millones de pesos mensuales, únicamente en sueldos, sin tomar en cuenta bonos, compensaciones extraordinarios, ni el cúmulo de prestaciones generales aprobadas por el Instituto para los empleados del aparato operativo y administrativo. Obviamente ellos siempre se van a defender y dicen que, pues bueno, son necesarios toda esa cantidad de personas que están a su lado. Desde el 2015, algunos medios de comunicación advirtieron sobre lo oneroso que resultaba la nómina del INE, pero lejos de corregir esa situación, los consejeros del organismo se han aferrado a su sueldo hasta con los dientes. Pues claro, ¿quién quiere perder esos beneficios, ese dineral que han ganado? Señoras y señores, entiendan ustedes los que nos están viendo que son o no son seguidores de la 4T, si están a favor o en contra del licenciado López Obrador o de ese movimiento. Ahí le va rápidamente los 12 puntos para que ustedes entiendan que esa reforma, que esto que se pretende hacer, es por el bien de nuestro país. Se lo voy a decir y se lo voy a leer rápidamente. Número uno, el INE no desaparece. Hay que entenderlo, no desaparece. Seguirá siendo autónomo. Se pretende la reducción del número de diputados de 500 a 300. Obvio, eso desde cuando lo habíamos hablado, es demasiado el dinero que se eroga para dárselo precisamente a diputados. La reducción del número de senadores de 128 a 96, otro dineral que se va. Serán elegidos por medio de voto popular en elecciones abiertas y no, como en otras ocasiones, votos gobiernos, que se dice, tú vas, tú vas ahí y ahí te acomodo. Obviamente, la reducción del número de consejeros del INE de 11 a 7, que nos parece perfecto. Límite máximo de regidores municipales también. Eso es importante. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente mucha gente sabe que vivir de la política es la manera más cómoda para muchas personas de hacerse de su dinerito o de simplemente disque trabajar y ganar bien. Financiamiento público a los partidos políticos solo para campañas electorales. Reducción a 30 minutos diarios en propaganda política en radio y televisión. Eso me parece perfecto. Disminución de la participación en una consulta popular. Eso es también muy importante. Al igual que la eliminación de organismos electorales locales. Hay en ocasiones que no es necesario ciertas situaciones o ciertas oficinas que se duplican. Y también la posible implementación del voto electrónico que se habla, que de esa manera se ahorraría de forma importante también dinero para el mismo erario público. Entonces, entendiendo esto, señores, las cosas están sumamente claras, pero la oposición no la pintan como que simple y sencillamente quieren desaparecer y quieren destruir al Instituto Nacional Electoral. El PAN acusa a AMLO y a Morena de recurrir a trampas para controlar el INE. Marco Cortés pidió a la ciudadanía estar muy atenta a los nombramientos de los consejeros del INE México, pues advirtió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la JUCOPO podrían proponer a morenistas. Aquí hay que entender, oiga, estos señores, estos, los panistas, en donde hemos rascado la historia de sus gobiernos estatales, federales, la misma actuación del partido y se han encontrado cosas enormemente corruptas. Pero ellos siempre van a decir que, no, hombre, quienes están mal son los que están en el gobierno. Es Morena, ellos no. Es Morena. Hablando de Morena, le platico que Morena alisa precisamente este gasto al INE por 3 mil millones de pesos, algo que creo que beneficiaría enormemente, se propondrá la reforma a leyes secundarias para reducir la estructura administrativa del instituto, con los cuales ahorrará 3 mil millones de pesos al año. Debido a la intransigencia de la ley y de los legisladores de la oposición, Morena y el presidente Andrés López Obrador, ya lo habíamos hablado alguna vez, recurrirían a un plan B para llevar a cabo una modificación del órgano electoral, el cual básicamente opta por reformar las leyes secundarias en lugar de una reforma constitucional, en dado caso de que la Cámara de Diputados y la reforma no llegue a pasar. Entonces, ¿qué es lo que se pretende, señoras y señores? El mismo diputado morenista Ignacio Mier informó que las modificaciones se enfocarán en cuatro puntos específicos para así lograr que el INE ahorre la cantidad de dinero mencionada, que son, pues bueno, 3 mil millones de pesos, una cantidad impresionante. Y dentro de la autonomía técnica y la gestión del instituto, se va a hacer una revisión de su estructura orgánica dentro de los márgenes que permite la Constitución. Entendiendo esto para que no se vuelva tedioso lo que le voy a platicar, en ocasiones hay aviadores, hay exageración de asesores. Ya ve usted el que se gastan millones en oficinas de los que están arriba, sí, pero el organismo como tal no tiene los mismos dividendos en, pues sí, en todo el organismo. Entonces, ahí te das cuenta de esta situación y de lo importante, realmente importante, que es esta reforma. Es más, vamos a hablar de Chayoret de Mola. Él, todavía retomando lo que sucedió hace unos días, hablaba de que la marcha en la defensa del INE no solamente fue una derrota política para AMLO, sino que también fue un golpe a su ego. ¿Usted qué opina? Por eso, organizó su propia marcha en contra, dice, y en contra de sus ciudadanos que piensan diferente. Más que nada, es una marcha para decir, bueno, tenemos el derecho también de hacerlo, ¿no? Y ahí, él hablando de que, o bien poniendo incluso una imagen en donde se dicen, no le quiten la vida a la democracia, no se le va a quitar la vida. Entiendan, señoras y señores, que esto es para mejorar las cosas en nuestro país, porque todo lo que se ha descubierto, no es que se lo hayan inventado, está tangible, lo hemos visto, todos los vicios, corrupción, excesos del INE. O sea, por favor, por favor, esos discursos de los legisladores, de los diputados, de las senadoras, de una Lili Telle, de la oposición pagada, de los chayoteros, sabemos que simple y sencillamente es para no perder dividendos y para no perder esa lana que se han metido. Finalmente, le preguntan a Adán Augusto, secretario de Gobernación, a Adán Augusto López, de lo que aconteció en esa marcha del domingo pasado y esto fue lo que nos llamó mucho la atención. ¿Qué dijo? ¿Cuál de la oposición? ¿La de qué fue la de... No, eso no fue marcha. ¿Qué fue? ¿Una caricatura de marcha? Dice, fue una caricatura de marcha porque al final de cuentas ustedes se van a dar... Usted mismo van a poderse dar cuenta de lo que es el brazo fuerte de una figura como Andrés Manuel López Obrador, de un partido que está creciendo y que está buscando en todos los aspectos la mejora de nuestro país. Y bueno, no tendremos que decírselo, sino esa misma marcha y estas mismas reformas y propuestas son una base para un México mejor. ¿Que hay muchas cosas que hay que arreglar? Lo sabemos perfectamente. Pero tenemos un hombre, un líder, que está llevando a México por el camino que se debe. Señoras, señores, gracias por haber estado con nosotros en este ruedo político. Le agradezco enormemente su atención. Le dejo videos de los trabajos anteriores y lo invito a que también se suscriba, denle like y agradezco a mi gente en los Estados Unidos. Gracias, familia Martínez, a todas aquellas personas. Don Pepe, que siempre nos vea la gente de Jalisco. Les decía que en Estados Unidos, no solamente en la frontera, sino más arriba, tenemos grandes seguidores que día a día nos escriben, nos dicen saludos desde Arkansas, saludos desde Texas, saludos desde California. Y obviamente a lo largo y ancho de la República Mexicana, les agradecemos el que nos vean en este, que es su ruedo político. Gracias, nos vemos en el siguiente video.